Deseo que los que escuchen nuestra música les guste porque la interpretamos con todo el corazón para ustedes Un saludo para todos los amigos que les gusta el blues de parte de Monroy Blues Gracias por compartir la música con nosotros Que todo siga siendo blues Gracias por ver el video Gracias por ver el video